He rodado mucho, lo he vivido todo Creo que en este mundo a mí me queda poco ya Por conocer Y ya me he enamorado hasta de una sombra Siempre conquistando lo que tenga a mano Nunca he sido fiel Poco he valorado, poco he respetado A la que me espera Pero aún no es tarde Y hoy me he dado cuenta Que no existe nadie Nadie como ella Me entregó su libertad, su futuro y su ansiedad Su vida entera Nadie como ella La tendría que inventar Si no existiera Lo da todo sin dudar Por nuestra felicidad Y encima es bella Ya me he enamorado hasta de una sombra Siempre conquistando lo que tenga a mano Nunca he sido fiel Poco he valorado, poco he respetado A la que me espera A la que me espera Pero aún no es tarde Y hoy me he dado cuenta Y hoy me he dado cuenta Que no existe nadie Nadie como ella La tendría que inventar Si no existirá Si no existiera Por nuestra felicidad Y encima es bella Si no existiera Si no existiera Gracias.